Vamos con otras informaciones, el presidente del Banco Central de Reserva insistió en que nuestro país puede lograr un crecimiento del 2.9% al cierre del próximo año. El respaldo del presupuesto 2016 presentado por el Ministerio de Hacienda, aunque advirtió que factores como el cambio climático podrían afectar. Buenas tardes, esta mañana el presidente del Banco Central de Reserva explicó por qué la diferencia en torno a las cifras de crecimiento proyectadas para el presupuesto del próximo año que tomó el Ministerio de Hacienda. Esta podría ser la cifra de crecimiento para el cierre del próximo año, si los desastres naturales no impactan al país. Es altamente probable que alcancemos la tasa de 2.9, que era la tasa que nosotros habíamos anunciado a finales de marzo de este año. Oscar Cabrera incluso cree que se podría llegar al 3% por las millonarias inversiones privadas que se han anunciado. Dado que este día sobrepasamos los mil millones de inversión privada. De ahí que respaldó el presupuesto 2016 elaborado por el Ministro de Hacienda, a partir de las estimaciones de crecimiento no tan cercanas a las del BCR. Es que el Ministerio de Hacienda optó por las proyecciones más acertadas, porque es factible alcanzar esa tasa de 2.9 el próximo año. Este año la economía podría cerrar con un 2.6%, pues varios sectores han tenido un buen desempeño. Hasta agosto las exportaciones crecieron 5.6%, la manufactura 3.4%. Y otro sector que hemos visto que está empezando a recuperarse es el sector construcción. El sector construcción en nuestros índices de producción ya tiene una evolución positiva de casi un punto porcentual al mes de agosto. De hecho, el presidente del Banco Central de Reserva descartó que un nuevo impuesto para financiar los planes de seguridad afecte la economía de nuestro país. Incluso el funcionamiento de las empresas privadas. De hecho, él dice que algunos organismos internacionales han recomendado a nuestro país revisar toda la parte tributaria. Por otro lado, nuestra carga tributaria es baja, es apenas del 15%. Es una carga que no funciona si queremos financiar el desarrollo socioeconómico del país. Esa es la información que se genera a esta hora de la mañana. Más detalles sobre estas cifras económicas en la emisión de las 7 de la noche. Con esta información, regreso con ustedes a los estudios. Buenas tardes.